Música Heredia, heredia de mis amores Mujeres hermosas como las flores Canastos cargados de grado de oro Montañas del norte guardan tesoros Temprano se llenan los cafetales De aves que vuelan de copa en copa Paisajes recogen los mil colores Los ríos que llenan los corazones Heredia, heredia de mis amores De artistas y de cantores Poetas y educadores Heredia, te cantan los ríos señores Con las emociones Provincia llena de flores Heredia, heredia de mis amores De artistas y de cantores Poetas y educadores Heredia, te cantan los ríos señores Con las emociones Provincia llena de flores Heredia, te cantan los ríos señores 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 Heredia, heredia de mis amores De artistas y de cantores, poetas y educadores, Heredia te cantan los riseñores, con las emociones, provincia llena de flores. Con las emociones, provincia llena de flores. Heredia.